A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella pierde la turbina, no discrimina No se pierde en mi party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Angue en carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggae